Amores, bienvenidos a este nuevo house tour, venga Y baby Luca, les manda un beso muy grandísimo, creciendo todos los días Y bueno, vamos a empezar obviamente como siempre Por la sala y el escudo que está totalmente nuevo, renovado Y miren quien está acá para darnos muy bien el Luca La mismísima de Karo Sánchez, obviamente no podía no estar en este video porque ya llevamos como 3 videos, 5 años 3 apartamentos, no, no, 3 cambios 3 cambios, 5 años y 3 videos Imagínense que cuando le conté a Karo, yo del embarazo, ella fue de las mejores reacciones Y yo no sé por qué no te grabé, pero fue literalmente moco, lágrima, fue demasiado espectacular Y bueno, más adelante, más adelante viene la habitación de Luca que va delante Tiene que esperar ese gran momento, va a estar guau Bueno, ahorita estaba diciendo que gracias a ti logramos hacer todo ese cambio Y qué chévere poder empezar por el estudio ¿Se acuerdan de cómo era esta parte antes? Yo no sé si ustedes se acuerdan que Juan Luis González prácticamente estuvo en el estudio Y dijo que se sentía como en Tierra Caliente, como en Barranquilla ¿Qué les pasa? Respete, respete esta casa, estamos en Bogotá, es como así Me siento en Barranquilla, pero bueno, o sea, de verdad, un poco chic, ¿no? Familia viene de Barranquilla, pero bueno, estamos en Bogotá Yo no soy de Barranquilla Sí, pero estamos, pero es que parece Yo soy rola Me siento en Barranquilla, mira los colores, todo es blanco, todo es blanco, blanco, blanco Pero O sea, guata pa Bueno, sí, es evidente el gran cambio que tuvo este espacio Y uno, digamos que uno de los juegos más importantes fue la composición de colores y materiales Aquí había un gran televisor Muy grande Un gran televisor, desde el comienzo no queríamos ponerlo, pero Alito insistía que quería este televisor Así que por fin lo convencimos, hicimos un gran mueble en donde se mimetizara el televisor Y si ustedes se dan cuenta ¡Tarán! Entonces, pues, digamos que en teoría solucionamos la idea de no querer ver el televisor Y permanentemente esta Pero antes de, quería mostrarles esta composición Que realmente es el poco de este espacio Yo quería un lugar donde poder poner los libros Donde poder poner cosas, no sé Donde poner un poquito más de decoración Porque siento que le faltaba eso a la caja Más decoración, un poquito más de arte Más libros Teníamos todos los libros metidos en un clóset Y los fuimos sacando poquito a poco Y bueno, el bar El bar El bar de mi marido Porque él se estaba muriendo Que ellos dieron un bar Ellos dieron un bar, ¿no? Mira, aquí está también el bar de Balito Y el bar de Balito Entonces, pues nada Les gusta Balito con su TV y con su bar Que igual, o sea, este espacio es muy social Entonces, pues la idea era que recibieran a sus invitados En esta zona Y que sea Y no saben lo que Álvaro ha disfrutado en esta zona De verdad que cada vez que vienen a sus amigos Es como, mmm Y qué vinito te puedo dar Qué whiskycito te gustaría Y qué vallenato quieres escuchar hoy en mi televisor O sea, él es el más feliz Traiendo aquí a sus amigos La alfombra verde Ay, mi alfombra más de moda ¿Saben qué es lo que más me gusta de Verdi? Que absolutamente todo es hecho por artesanos colombianos Con sus manos Esto de verdad que para mí es una obra de arte Y que te va a durar los años de los años Y que estás aportándole a nuestras artesanías colombianas Les cuento que esta es una obra de arte totalmente nueva Y son en total creo que 12 elementos de hombres y mujeres Entonces están distribuidos Acá están los hombres y acá están los ojos de la mujer Y fue Angie Bryan ¿Se acuerdan de Angie Bryan? De mis mejores amigas Bueno, ella nos regaló esta super obra de arte Y Álvaro está obsesionado con el arte ¿Cierto? Así es Bueno, lo que hicimos aquí Fue de alguna manera darle mucho protagonismo Y pues lo instalamos en esta esquina La intención es que en un lado se haga lo del hombre Y en otro lado se haga lo del mercado Y en esos artículos de mí Bueno, llegamos a la sala Que también ustedes saben que cambió por completo Esto era, esto lo llamábamos un poquito Un estilo más shabby chic Que era más mirando a los nudes, a los blancos Un poquito, sí, más espejos, más propitoneados Y se cambió absolutamente todo, todo ¿Cierto? Claro Lo que tenemos ahora es un espacio muy moderno Y la intención era que fuera un lugar muy cálido Pero a la misma vez conservara también un poco de lo de tu esencia O sea, un poco de claro Pero que también tuviera mucha la identidad de bar Que anteriormente era un espacio un poco más femenino Por eso mismo usamos muchos acentos negros Entonces, pues digamos que para que se den cuenta También está de centro Que es uno de los ojos de esta sala principal Es completamente negro Y de mármol, ¿no? Es de mármol Exactamente Esta es de mármol Y la otra pieza es en madera Las patas de esta silla Si se dan cuenta también tienen detalles en negro Y bueno, la intención Era de alguna manera buscar un lugar muy apropiado Para las obras de vallo Que son tan importantes Digamos que ahorita es el de la casa Más allá de eso Todo el proceso La elección Bueno, el enamoramiento de vallo por el arte Y pues bueno, para eso Carlos Castro estuvo acompañándonos Durante todo el proceso ¡Tarán! Carlos Castro, te amamos Art Hunter Gallery Gracias por ayudarnos a escoger Cada una de nuestras piezas de arte Que iban mucho con nosotros Y bueno, les cuento que esta es una de mis piezas de arte favoritas Porque precisamente representa nuestra esencia Nuestra naturaleza Estas son plataneras reales aquí en nuestro país Fue hecho por uno de los artistas más chéveres de Colombia Bueno, de ese Te compro artistas muy representativos también Y bueno, la intención era buscar para estos niños algo muy especial Y así mismo ¡Tarán! Y la alfombra de Verdi Otra alfombra de Verdi Hecha por artesanos colombianos Apoyando mejor dicho el talento colombiano Que es lo que deberíamos hacer hoy en día, ¿no? Así es Vestirnos de Colombia Vestirnos de nuestra bandera Y apoyar todo lo que sea arte, ¿no? Arte colombiano Así es Bueno, esta es otra obra de arte Que nos encanta Aquí en la casa Sobre todo a Álvaro Miren que es un pequeñísimo Tintín Mi papá me leía Tintín Y los cómics de Tintín Todas las noches Entonces cuando llegó esta obra de arte a la casa Y miren, mi hijo Tintín volvió a mi vida Las aventuras de Tintín Para mí eran de mis cómics favoritos Entonces tenerlo aquí en mi casa Para mí Es una maravilla ¿Y se acuerdan de este espacio? Claramente ustedes se acuerdan Cómo cambió absolutamente todo el comedor La mesa gigante Que era envidio Las sillas que eran todas capitonianas Un poquito más robustas, más pesadas Y ahora quisimos hacer todo diferente Quisimos hacerlo más moderno Un poco más sencillo Pero miren como quedaba Aquí es súper importante Aquí es súper muy bonito Con la intención Como de De quitarle Muchísimas carga visual Que tenía mucho anteriormente No sé si se acuerdan Pero a mí un gran espejo De lado a lado Bueno Chao, esperemos Chao, esperemos Y lo que hicimos hacer acá Conservando este estilo minimalista Era darles mucho totalismo A esta pared A la cual pusimos microcementos Ustedes se encuentran varias paredes De esta zona social En el microcemento Se lo hicimos muy apropiados Para darle con el microcementismo A lo que pusimos en la pared Cambió totalmente Porque antes era todo en wash El wash es como si fueran Medicinos Los muertos Como Medio lavaditos En la pared En la pared En la pared Pero aquí Quisimos conservar Este material natural Entonces bueno Está la mesa de madera Con la tibios que también Conservan En los dos puntos de madera Así que conservamos Este color Que tanto les gusta Alado Que es muy clarito Pero Con lo que está En negro En este caso En la lámpara Y en la consola Otra pieza De Art Hunter Gallery De Cambritos Que mejor dicho Hizo todo lo posible Por lograr que El arte Vaya mucho Con nuestros gustos Porque hay arte Para todo ¿Cierto? Y esta fría No es como Wow Total Bueno esta Esta digamos Que es Una pieza Muy protagonista Porque La que está En este momento En la entrada De la casa Lo que quisimos Conservar aquí También era la pared En microcemento Para que tuviera Una continuidad Con el área Del comedor Este si lo conservamos No sé si se acuerdan De este En el que Nos encanta Lo conservamos Este si no No lo bajamos No lo quitamos Pero por ahora Es lo único Que nos queda Y bueno Esta fría Son recortes De revistas Así Chicos Y ustedes Pueden ver Muy muy de cerca Pero realmente Es una obra Que no hay Seguido No Así es Súper Bueno este espejo También lo hemos Cambiado muchas veces Hasta que llegamos Al que más Nos gustaba Y este Es de la rocha De una gran amiga Nuestra Que se llama Rochi Acá les voy a dejar El arroba Donde pueden encontrar Belleza Y este espejo La verdad Es que lo amé Así es Y además de eso Los detalles En negro Que queríamos conservar Que es el hilo Constructor Que tiene muchas piezas En los espacios De este apartamento Bueno y este es De los espacios Que definitivamente Hemos cambiado Más de la cuenta Ha pasado por muchos looks Yo creo que Ella me ha Matado Después de eso Ella me dice Es que quiero Proviar mi estudio Pero es que bueno Es donde trabajo Donde casi siempre Estoy con mi mamá Y con mi hermana Trabajando Donde Literalmente Estoy pensando Entonces Es acá donde me mantengo Y donde Quiero estar todo el tiempo Totalmente De acuerdo Entonces Bueno Este es el último cambio Que hicimos Que yo Creo que Me voy a quedar Con el chico Mucho tiempo Porque la verdad Estoy feliz Pero entonces La intención Era seguir Con esta idea Del mueble Y con este material Que hemos usado Mucho En el resto Del apartamento Que es la madera Natural Con el que Se siente Super identificado Le quitamos Le quitamos Un buraco Muy lindo Que tenía Porque yo La verdad Estaba amando Mis palmeras Pero como estuve En la selva Toda la pandemia Después ya Me saturé un poquito Y le dije a Caro Caro Prefiero Que mi estudio Sea blanco Para que yo Pueda estar Un poquito Más Visualmente Relajada Porque era Mucha cosa ¿No? Al día Igual dejamos Como ese toquecito Romántico En del lado Con estas culturas Ustedes saben Que son culturas Práticas Que a veces Se están usando Mucho Pero la intención Era dejar Como algo De ese toquecito Del lado Y conservamos Este sofá Semiculvo Que también Digamos que Tendido con La colección Mucha mucho Del lado Y mi mesa Mi mesa De mármol Que amo Con mis sillas Espectaculares Que bueno Esas las Las trajimos Porque son vintage Totalmente Difíciles de conseguir Pero divina Yo me soñaba Con una mesa Así para poder Trabajar En una mesa Redonda De seis puestos Para que Mejor dicho En familia Porque yo trabajo En familia Incluso Álvaro A veces también Se pone allí A trabajar Con los otros Y las revistas No crean Que me deciden Mis portadas No señores Necesito que me ayuden Marcar esta nueva Es súper importante Porque es muy importante Oye La primera Portada En embarazo O sea Los tres juntos Pues tan lindo Haber hecho esta Bueno Esta obra Esta obra Columbre Te la doy Para que Podamos ponerla Y vivir Como pueden ver Ahí Tengo La portada Con Álvaro De casados Con Álvaro De aniversario Y con Álvaro Embarazada Entonces Pero Y eso Que quité Muchas portadas Mías Bueno Las de todos El primer estudio Tenía todas Tenía todas Las revistas Bueno Todas las portadas Que he hecho Y la verdad Es que solo Es las más importantes Y ahora Todas Bueno Este cuarto Es algo muy especial Y no solo Porque ahorita Tienen las bicicletas De Álvaro Y todas las cositas De deporte De Álvaro Niños señores Esto se va A convertir En el cuarto De Luca Y bueno Caro nos va a ayudar A hacer un cuarto Totalmente Hermoso Y bueno Que sea manejable Para el bebé Que sea muy cómodo También Entonces Este cuarto Será el próximo Video Para YouTube Nuestro cuarto Principal Cambió De cielo A la tierra La verdad Lo que era Mucho Capitoneado Teníamos El espaldárico Era ya muy romántico Y lo convertimos En un cuarto Un poquito Más moderno Y Más De minimalista También Aquí Quisimos Incluir También Como de iluminación Si se dan cuenta La cama Está hecha En madera Bueno Los materiales Principales Que usamos En esta remodelación Y No sé Si tienes Buena memoria Pero ahí había Un sitio Y lo que quisimos Conservar Fue la idea De tener algo ahí Para complementar La habitación Esta cama Se conecta Con este espacio Ahorita lo van a ver Y se vuelve un mueble Esto también tiene cajones Porque como les dije Tengo muchas cosas Que guardar Que hago Que tengo que guardar De todo Bueno Pero aquí también Usamos el microcemento Que nos encanta Es un material Que nos parece Es demasiado divino Y con fil Se complementa Muy bien Con la madera Hace un contraste Muy lindo Y conservamos Pues esta idea Como este estilo Moderno Aquí pusimos Unas obras También como Abstractas Que de alguna Otra manera Conservar Como Como Ese color Muy No sé Como Como de iluminación Como muy beige Exactamente Muy beige Con la intención De que este lugar Fuera muy tranquilo No Y la verdad Álvaro Toda la vida Ha tenido problemas Con el sueño O sea Para que Álvaro Se quede dormido Es muy difícil Y desde que cambiamos La ambientación Cambiamos absolutamente Toda la decoración Del cuarto Desde ese momento Como que El descansan Se siente muy mejor Se siente menos Pesado el ambiente Es totalmente diferente Y yo a veces digo Llegué a mi hotel Llegué a mi habitación De hotel Es verdad Es verdad Que cuando uno Tiene una habitación Donde uno Se siente cómodo Y plácido Uno descansa mejor Entonces Les recomiendo Que si ustedes Tienen No sé Paredes muy oscuras O si los muebles Son muy robustos O si la decoración Es demasiado saturada No van a descansar bien Por eso Quisimos dejarnos Muy, muy, muy Muy, muy Así es Bueno Aquí pusimos En esta esquina Una silla Que me va a servir Para amamantación Y bueno Actualmente La iglesia Están Para leer Estos libros de maternidad Quiero que vean Todos los libros De maternidad Que tengo Yo me siento En esta silla Y me pongo A leer Absolutamente Todo Lo que tengo De maternidad Claro que bueno Voy a ser una mamá Muy bien entrenada Pero muy Muy, también Amores Espero que les haya gustado Este house tour Volumen 3 Todo de la mano De Caro Quiero que la sigan Ya mismo En todas sus redes sociales Acá se las vamos A compartir Abajo Recuerden que Caro También No solo hace Decoraciones Sino que también Hace muebles Y yo que Súper recomendable Fabrican los muebles Entonces Súper, súper Recomendado Y bueno Espero que les haya gustado Un montón Y próximamente Cuarto de Luca Cocina Porque no les mostramos La cocina Porque es también Una gran sorpresa En la cocina Y ya Espero que les haya gustado Y a ustedes Espero que les haya gustado El house tour Y no se pierdan Lo que sigue Con la habitación Si les gusta Todo lo que es Decoración Cuéntenme aquí abajo Que fue lo que más les gustó Que quisieran No sé Que después Caro les pueda mostrar O enseñar O lo que sea Cuéntenme aquí abajo En sus comentarios Los quiero mucho Y Chau Bye Chau